Llamó a una persona para que le vendieran tres aire acondicionado El joven busca tres aire acondicionado de la empresa donde él trabaja Y sale a llevar esos tres aire Cuando va en el trayecto hacia Alto de Yaque Ahí lo llama a la persona y dice óyeme Déjame los tres aires en la funeraria de Alto de Yaque Y ven a retirar el dinero aquí a la ciudad El joven está pensando que ha hecho una venta de tres aire acondicionado Él agarra y lleva los tres aire a la funeraria Cuando el joven sale de la funeraria a buscar el dinero para la ciudad Del que lo compro del comprador Que hizo ese delincuente Que arrancó y fue a la funeraria Y retiró los tres aires Miren me dejaron unos aires aquí Pero La que está encargada de la funeraria La secretaria no lo conoce a ese tipo No lo conoce Fue y retiró los tres aires En ese carro Mirenlo ahí Miren el carro ahí Ahí se lleva los tres aires Acondicionado Lo saque de la funeraria Cuando ahí se lleva los aires de la funeraria Le bloqueó el teléfono Al joven Lo estafó con tres aire acondicionado Oigan Pero yo no entiendo Señores Yo estoy harto ya Cansado de hablar de lo mismo De la estafa Y la gente se deja engañar así Tan fácilmente Oigan Lleva la funeraria Los tres aires ¿Ya lo dejaste la funeraria? Si Me voy a buscar dinero ahora El tipo Fue a la funeraria Era un aire acondicionado Que me dejaron aquí Ahora si veo lo ahí Recuyó su aire En el vehículo Y se fue ¿Tú supiste? Bloqueado el número ¡Pah! Eso pasó Pero No voy a decir lo otro Voy a dejar hasta ahí Para cuando la presen Yo presentarlo aquí entonces Porque Tarde o temprano Lo van a apresar Lo van a apresar De veras que si Pero voy a dejar la información Hasta ahí solamente Vamos a continuar Vamos a continuar con más informaciones Ajá Ahí está Miren la carita Miren la carita Ya ustedes saben Ya ustedes saben No voy a dejar